A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas. Expertos tributarios. Auxiliares contables. Finanzas. Normas internacionales de información financiera NIF. Normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, financiero, contable. Donde tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente de nuestro país. Hoy es una edición especial. Son múltiples las llamadas, las preguntas que nos hacen nuestros televidentes por redes sociales, sobre temas que se han tratado en nuestros seis meses de tributación de hoy. La edición especial consiste en que contestaré todas aquellas inquietudes. Pero para poder realizar esta entrevista, voy a pedir la presencia de nuestra querida amiga Marinés de Vargas, quien será la entrevistadora. Marinés, muchas gracias. El día de hoy tenemos una edición especial. Yo voy a ser la entrevistada, sobre todo porque voy a contestar aquellas inquietudes de nuestros televidentes sobre temas relacionados principalmente con el impuesto a la renta. Los papeles se han invertido. Tú has sido una de nuestras mejores entrevistadas. Tú has sido una amiga muy querida de tributación de hoy y pensé en ti para que tú puedas realizar aquellas preguntas, sobre todo aquellas preguntas repetidas, reiterativas, que nuestros televidentes nos hacen en redes sociales sobre un tema de gran importancia como es el impuesto a la renta de personas naturales y sociedades. Marinés, gracias por acompañarnos en esta edición especial que ya vamos seis meses en el aire con tributación de hoy. Gracias, Marinés, por estar el día de hoy contigo. Gracias igual, Cristina. Para mí es un honor y un privilegio estar en tu programa y con esta gran responsabilidad del día de hoy ser tu entrevistadora. Gracias, Marinés. Pues comencemos. Son muchos los temas que nuestros queridos televidentes, nuestros seguidores en redes sociales nos hacen. Entonces comencemos con aquellas preguntas que nos van haciendo de manera repetitiva, reiterativa en redes sociales. Comencemos, Marinés. Claro que sí, Cristina. Nuestros teleaudientes nos han preguntado quién paga impuesto a la renta aquí en el Ecuador. Esta es una pregunta que a mí me encanta contestar y quiero hacerla de una manera muy sencilla. Muchos de nuestros entrevistados, sobre todo la gente relacionada con el ámbito tributario, jurídico, nos han dicho de una manera clara quién paga impuesto a la renta en el Ecuador. ¿Quién paga impuesto a la renta en el Ecuador basado en la ley del régimen tributario interno, la ley que es el marco regulatorio para el impuesto a la renta? Nos habla de personas naturales residentes, de sociedades residentes y domiciliadas por sus ingresos de fuente ecuatoriana o no. Nosotros hablamos que el impuesto a la renta está compuesto por un objeto y por un alcance que se encuentran claramente definido en este marco regulatorio que es la ley del régimen tributario interno. Este objeto que dice que pagan las personas naturales y sociedades en el artículo 1 de la ley, 2 de la ley en el concepto de renta. Pero sobre todo lo muy interesante es mirar lo que dice el artículo 1 del reglamento, en donde habla de personas naturales residentes, de sociedades domiciliadas, de sociedades residentes como tal. Entendiéndose que aquella persona natural residente es aquella que cumple cualquiera de los factores que te voy a decir a continuación. Permanencia física, que es la permanencia en el Ecuador, los vínculos económicos más importantes que se generan en el Ecuador y los vínculos afectivos más estrechos. Cualquiera de estas tres condiciones generan el concepto de persona natural. Y en el caso de una sociedad residente que también es sujeto pasivo de impuesto a la renta, que es muy importante que sepan nuestros televidentes, son aquellas que se constituyen bajo leyes ecuatorianas y que tienen la obligatoriedad, por concepto de sociedad, de sujeto pasivo, artículo 98 de la ley tributaria, cancelar este impuesto a la renta. Y las sociedades domiciliadas son sociedades extranjeras, pero que tienen la misma obligatoriedad de pagar el impuesto a la renta en nuestro país porque vienen a realizar actividades económicas y financieras en territorio ecuatoriano. Resumiendo tu pregunta, Marinés, y la pregunta de nuestros seguidores en redes sociales, nuestros televidentes, son aquellas personas naturales residentes, sociedades residentes, sociedades domiciliadas, por sus ingresos de fuente ecuatoriana o no. Esos somos los sujetos pasivos que debemos pagar impuesto a la renta en el Ecuador. Qué interesante, Cristina, con esto nos queda clarísimo. Todos ya tenemos una visión muy clara respecto, ahora sí, quiénes son los que pagan impuesto a la renta en el Ecuador. Perfecto. También, ¿qué nos podrías decir tú respecto a la cuantificación de los ingresos? Como ya te dije, en el concepto de quién paga impuesto a la renta en el Ecuador, en base al objeto y al alcance del impuesto, hablas de una palabra muy interesante, que es la palabra ingresos. Las personas naturales residentes, los sujetos pasivos, las sociedades residentes y domiciliadas que tengan ingresos, van a pagar impuesto a la renta en el Ecuador. Pero es muy interesante mirar el concepto de ingreso cuantificable. En el artículo 1 de nuestro reglamento fiscal, es un artículo que yo recomiendo leer a todos los que, en este caso a mis alumnos, a mis clientes, a todas las personas cuando a mí me preguntan cómo se cuantifica estos ingresos para pagar impuesto a la renta, la normativa ecuatoriana, en este artículo 1 del reglamento, te dice que se cuantificarán los ingresos de fuente ecuatoriana o no, por el precio de venta, mira, precio de venta del bien transferido, del servicio prestado o de los activos usados por terceros que nos generen ingreso. Entonces, esta cuantificación de este beneficio económico sobre el cual vamos a pagar impuesto a la renta, se cuantifica a través de un precio de venta. Es muy interesante lo que te acabo de decir, porque tienes una normativa muy clara que está en el artículo 1 de nuestro reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno. Qué interesante y con esto tenemos, como tú dices, tener muy en cuenta que todos deberíamos saber este artículo 1 y ojalá que algún día sí declaro como tú lo haces. ¿Qué nos puedes decir también o cuáles son los ingresos grabados y cuál es su base legal? Una vez que tenemos claro que sobre los ingresos cuantificables, ese beneficio económico que tiene que ser cuantificable a través de este precio de venta, la normativa ecuatoriana habla de que se pagará impuesto a la renta por los ingresos de fuente ecuatoriana o no. Cuando nosotros hablamos de ingreso grabado, es el ingreso que por ley va a pagar impuesto a la renta. Entonces, cuando hablamos de ingresos grabados, estamos hablando de ingresos de fuente ecuatoriana. Son los ingresos que se producen en territorio ecuatoriano por nacionales y no nacionales, por residentes y no residentes. El artículo 8 de nuestra ley tributaria claramente establece 10 grupos de ingresos grabados sobre los cuales se tiene que tributar en el Ecuador. Pero cuando yo hablo de 10 grupos de ingresos grabados, parece que los ingresos grabados son más pequeñitos que los ingresos exentos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un artículo 8, numeral 10 y dice y cualquier ingreso que se produzca en territorio ecuatoriano por nacionales o extranjeros. Entonces, los ingresos grabados son los ingresos que se producen en territorio ecuatoriano por nacionales o extranjeros que vienen a ser los ingresos de fuente ecuatoriana. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuál es esta normativa y si tu ingreso paga o no impuesto a la renta, tenemos que remitirnos al artículo 8 de la ley del régimen tributario interno para saber cuáles son los ingresos grabados. Te voy a poner tres ejemplos de ingresos grabados. Ingresos que se producen en territorio ecuatoriano por nacionales o extranjeros. Honorarios profesionales de abogados, un ingreso grabado. Exportaciones de bienes y de servicios, otro ingreso grabado. Venta de bienes, muebles y inmuebles en territorio ecuatoriano por nacionales o extranjeros, es otro ingreso grabado. Existen ciertas particularidades que vamos seguramente a ver más adelante sobre aquellos ingresos exentos que son exclusivamente lo que la ley tributaria lo establece en el artículo 9 que seguramente me vas a preguntar. Sí, justamente eso iba, porque ya nos has hablado de los ingresos grabados y es interesante también que nos hables un poquito sobre cuáles son estos ingresos exentos para tenerlos en cuenta al establecer estos impuestos que debo pagar. Sí, es muy importante que cuando nosotros determinemos la base imponible de nuestro impuesto, los sujetos pasivos, tanto personas naturales como sociedades que somos sujetos del impuesto a la renta tengamos claramente definidos por ley, acordémonos que la ley tributaria es derecho público, se hace lo que esté escrito, es una ley muy importante, es una ley que se encuentra establecida en el artículo 425 dentro de la Constitución como una jerarquía de ley, es una ley general, en donde nos dice qué ingresos, por más que son ingresos, por más que representan un beneficio económico, por más que son cuantificables dentro de lo que dice el artículo 1 del reglamento, por ley se ha decidido que no van a pagar impuesto a la renta. Entonces, ¿cuáles son estos ingresos exentos? Los que por ley, exclusivamente definidos en la ley, no pagan impuesto a la renta. Ahí tenemos el artículo 9. Cuando yo ticto clases, cuando yo hablo con los sujetos pasivos, digo, si usted la regla para saber que es exento es grabado dentro de lo que es un ingreso, primero, lea el artículo 9. Si no está en el artículo 9, automáticamente es un ingreso grabado y va a estar en el artículo 10, en cualquiera de sus numerales. Entonces, los ingresos exentos son los que por ley no pagan impuesto a la renta. Quiero colocar algunas de las exenciones que el artículo 9 de nuestra ley tributaria nos dice sobre los ingresos exentos, como por ejemplo, la décima, tercero y cuarta remuneración de los empleados en relación de dependencia, no pagan impuesto a la renta. La venta ocasional de inmuebles, entendiéndose que ocasional es que no pertenece a tu giro del negocio y el inmueble es un activo que no se mueve. Entonces, la venta ocasional de inmuebles. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy una compañía que vendo chocolates. ¿Cuál es mi giro del negocio? Venta de chocolates. Pero voy a vender un inmueble, voy a vender un edificio. Esa ganancia, esa utilidad por la enajenación de los inmuebles es una enajenación exenta de impuesto a la renta. Lógicamente, la ley tributaria en el artículo 9, numeral 14 y en el artículo 18 del reglamento te dice que hasta dos enajenaciones en el año. Entonces, es muy importante siempre recordarles a nuestros contribuyentes que el conocimiento de la norma no solamente te libra de riesgos o de contingencias, sino también que puedas utilizar a la ley de manera adecuada y que pagues correctamente tus impuestos. Entonces, la pregunta que muchos de nuestros televidentes nos han hecho es ¿cuál es la base jurídica de los ingresos exentos y por qué son solo los que se determinan en la ley? ¿Por qué son los que exclusivamente la ley no va a hacer que paguen en impuesto a la renta a pesar de que son ingresos, a pesar de que son beneficios económicos y a pesar de que son cuantificables? Mira, qué interesante, como tú lo haces bastante sencillo, entonces más fácil decir todo está grabado menos estas exenciones del artículo 9. Qué interesante, porque hay varios de los ingresos que se relacionan justamente también con personas naturales y con trabajadores. Eso es importante que yo quiero mencionar, que nuestra ley tributaria es para todo sujeto pasivo de impuesto a la renta. La ley del régimen tributario interno es exclusiva para el impuesto a la renta y para el IVA. Es el marco regulatorio de estos dos tributos internos. Entonces, como tú lo has resumido sumamente claro, Marinés, es todo ingreso que se produce en territorio ecuatoriano por nacionales y extranjero, excepto las 25 casales de ingresos exentos que se encuentran en el artículo 9 de la ley del régimen tributario interno. ¿Cuál es el objetivo, Marinés? Y esta es una de las cosas muy interesantes para saber qué es ingreso exento y qué es ingreso grabado. Es porque al final de un periodo fiscal, tanto como persona natural, como sociedad, yo tengo que determinar mi impuesto a la renta para contribuir, para pagar al Estado lo que me corresponde como tal. Qué interesante, Cristina. Y de acuerdo ahora de lo que tú me dices en base a estos ingresos grabados y exentos, se ha estado hablando mucho de la venta de acciones. ¿Qué me puedes decir sobre esto? ¿Es ingreso grabado, es ingreso exento? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Qué excelente, qué excelente pregunta, Marinés. La venta de acciones es grabada, se encuentra dentro del artículo 8 como un ingreso grabado, pero además tiene un impuesto especial, si le queremos decir. Es un impuesto único, un impuesto que no va ni a la tarifa corporativa de la sociedad, ni tampoco a la tarifa de las personas naturales. Tarifa corporativa, la tarifa general de sociedad, es del 25% de impuesto a la renta, de acuerdo al artículo 37 de la ley. Y de acuerdo al artículo 36 de la ley, las personas naturales tienen una tarifa progresiva de impuesto a la renta de 0 al 35. La venta de acciones no paga estos impuestos, sino es un impuesto único, como yo le digo, un impuesto propio, un impuesto especial. Este impuesto, esto quiere decir que la transacción está grabada, no es una transacción exenta. Se nace el tema de que es un ingreso grabado como un ingreso de fuente ecuatoriana porque está en el artículo 8 de la ley. Pero el impuesto que debe pagar no es el impuesto normal de una sociedad o de una persona natural. Es un impuesto único. Es un impuesto marinés que nace con la ley de fomento productivo. Y es un impuesto que se lo va graduando en una tabla progresiva que va del 0 al 10% y se comienza a grabar a partir de los 20 mil dólares sobre la ganancia por venta de acciones. Evidentemente, la tabla progresiva va del 0 al 10%. Tú pagas este impuesto, como su nombre lo indica, único y ya no tienes que pagar otro impuesto adicional. La venta de acciones marinés es un ingreso grabado que es importante que nuestros contribuyentes sepan, nuestros televidentes sepan, pero sobre todo conozcan que no es el impuesto normal, si lo queremos llamar así, de las sociedades o el impuesto progresivo de las personas naturales, porque las personas naturales y las sociedades directas o indirectamente nacionales o extranjeras que venden acciones, que venden participaciones, están sujetas a este impuesto. La utilidad, la ganancia que generen tiene que someterte a este impuesto único y obviamente hay reglas que están estipuladas en ley y en reglamento para la determinación de esta ganancia. Entonces, esta es una de las preguntas que siempre nos están haciendo. Si la venta de acciones es grabada, sí es grabada. Si la venta de acciones tiene un impuesto general o un impuesto especial o un impuesto único, tiene un impuesto único que nace este impuesto único con la reforma, con la ley de fomento productivo. Creo que en este minuto, Marinés, ¿qué te parece si hacemos un corte comercial y regresamos con este programa especial sobre aquellas preguntas que más nos han hecho nuestros televidentes? Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAZ. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Regresamos a nuestra edición especial sobre las preguntas que más nos han hecho nuestros televidentes y nuestros graduadores en redes sociales. Sigamos, Marinés, con tu entrevista. Quiero decir que lo estás haciendo perfecto. Eres una entrevistadora espectacular y me siento yo muy complacida de ser el día de hoy la entrevistada, sobre todo pudiendo dar contestación a nuestros queridos seguidores, contribuyentes, de estas preguntas que parecen muy sencillas pero que a veces nos complican, ¿no? Gracias, Cristina. Otra de las preguntas que nos han hecho es, ¿las personas naturales tienen ingresos de fuente ecuatoriana? Sí, las personas naturales, sujetos pasivos, residentes o no, tienen ingresos de fuente ecuatoriana. Esta fuente del ingreso de las personas naturales nace de dos, del trabajo y del capital. A veces cuando me preguntan las personas naturales cuáles son sus tipos de ingresos y hay una confusión. Dicen, llevan o no llevan contabilidad. Esa es una consecuencia. Pero las fuentes del ingreso, las fuentes sobre las cuales va a pagar impuesto a la renta a la persona natural, es el trabajo y es el capital. Quiero hablar sobre el tema del trabajo. El trabajo es cuando la persona natural no necesita de un capital adicional para trabajar. Lo hace de manera autónoma, lo hace él mismo. Un empleado en relación de dependencia no necesita tener un carro o una casa para ser contratado como contador. También tenemos los profesionales independientes y los trabajadores autónomos. Entonces, las rentas del trabajo son las que realiza el propio sujeto pasivo sin la necesidad de un capital de trabajo. A esas se les llaman rentas del trabajo. Y las rentas del capital es la persona, el yo, más un capital de trabajo. Ahí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, las rentas empresariales. Juan Pérez decide ponerse una ferretería. Eso ya no es un trabajo, no es una renta del trabajo, sino es una renta del capital. Porque Juan Pérez necesitó tener un local arrendado, un local propio, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, empleados. Está compitiendo con una empresa, es una actividad empresarial y es una actividad de una renta del capital. Entonces, las fuentes del ingreso de las personas naturales se llaman trabajo y capital. Y ahí vienen las consecuencias, Marín, es qué va a pasar, cómo deben reportar, cómo tienen que declarar, qué tipo de soportes de registros contables, de registros tienen que tener. Y eso seguramente me vas a preguntar más adelante. Qué interesante, Cristina. En función a eso, por las personas naturales especialmente, que tienen ya todos estos ingresos, otra de las dudas que se da es quiénes son las personas que ya están obligadas a llevar contabilidad, quiénes no llevan, sobre qué montos, qué nos puedes decir sobre esto. Esta es una pregunta que hoy tiene que estar más clara que nunca. Nosotros tuvimos una normativa por muchos años sobre quiénes debían llevar o no contabilidad. El artículo 19 de la ley se reformó. El artículo 37 del reglamento sobre quiénes deben llevar contabilidad en el tema de personas naturales también se reformó. Entonces, cuando hablamos quiénes deben llevar contabilidad, la norma tributaria te dice en el artículo 19, todas las personas naturales. Quiero solamente recordarles el antes y el hoy. Cuando hablaba el artículo 19 anteriormente, decía todas las personas naturales, excepto profesionales independientes, trabajadores autónomos, administradores de negocios, artesanos calificados, eso ya no existe. Ahora todos llevamos contabilidad, salvo, ya no por el artículo 19 de la ley, los que establezca el reglamento. Y es otro grupo de personas naturales distintas a las que no llevaban antes. Entonces, a mí me preguntas quiénes llevan ahora contabilidad, todas las personas naturales que cumplan ciertos parámetros. En la ley del régimen tributario interno, en el artículo 19, te dice quienes al ejercicio anterior sus ingresos hayan superado los 300 mil dólares. Eso en cuanto al artículo 19 de la ley. En cuanto al artículo 37 del reglamento, te dice a aquellas personas naturales que inicien sus actividades o al primero de enero hayan tenido un capital o un patrimonio superior a cuánto? 180 mil dólares o 440 mil dólares al ejercicio anterior de costos o gastos. Es decir, que son montos definidos por ley y por reglamento. Ahí viene otra pregunta muy interesante. La regla general es todas las personas naturales que superemos estos montos llevaremos contabilidad. Pero en el reglamento se dio cuenta la administración tributaria, se dio cuenta la norma fiscal que hay ciertos casos en que era imposible por más de que yo sea una persona natural y tenga estos montos que lleve contabilidad. Por la practicidad y nuestra ley tributaria se basa en un principio de simplicidad. Entonces ahora quiero leerles quiénes son este nuevo grupo que no es el mismo que estaba vigente antes para no llevar contabilidad. Porque si tú me dices antes de un abogado en libre ejercicio profesional, por más que cumplía los montos, no llevaba contabilidad. Hoy debe llevar contabilidad. Pero ahora hay un nuevo grupo de personas naturales que por más que cumplan los montos no van a llevar contabilidad. Y los quiero leer de manera literal. Para fines tributarios las personas naturales no considerarán dentro de los límites señalados en el párrafo anterior y no están allegados a llevar contabilidad respecto de los ingresos ajenos a actividad económica tales como relación de dependencia. Tú puedes cumplir con los montos relación de dependencia sujeta al código del trabajo marinés no van a llevar contabilidad. Aquellas personas que reciban pensiones jubilares, aquellas personas que reciban herencias, legados, donaciones, loterías, rifas, sorteos, indemnizaciones por seguros, indemnizaciones por despido intempestivo, bonificaciones por desahucio laborales, enajenación ocasional de inmuebles, quienes hayan recibido dividendos, rendimientos financieros, arrendamiento de bienes inmuebles para vivienda cuando sea, cuando no sea su actividad habitual y la enajenación de derechos representativos de capital. Quiero que esta parte esté sumamente clara. Este es el nuevo grupo de personas naturales que no vamos o que no van a llevar contabilidad, que no tiene nada que ver con la clasificación anterior que el artículo 19 te decía de quienes nos lleven contabilidad. Esto es importantísimo porque esto es nuevo y esto prácticamente nace con el tema de la ley de reactivación económica. Mira qué interesante, Cristina, y justamente es una de las preguntas que me han hecho en la parte, tú sabes, laboral, que si tenía que o no llevar contabilidad cuando han recibido indemnizaciones importantes o cuando han recibido estos montos, estas pensiones de jubilación. Pero con esto nos queda clarísimo y todos los televidentes ya saben que sobre estos rubros pues no tendrían que preocuparse ni tampoco obligación de llevar contabilidad. No se olviden, artículo 19 de la ley tributaria, artículo 37 del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno. Esto es importantísimo, esto es algo nuevo. Clarísimo. Según a esto, tú me has dicho que los profesionales independientes llevan contabilidad, sí, exceptuando estas personas que ahora estamos viendo en este artículo. Pero dime, ¿cuál es la forma de cálculo del anticipo de impuesto a la renta para estos profesionales? Porque realmente ahora es algo nuevo, empiezan a llevar contabilidad y existe la duda. ¿Cómo hago el anticipo? Si hago el de sociedad. ¿Cómo sociedad o como persona natural? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esta es una de las preguntas que más nos han hecho. Mira, soy el abogado Juan Pérez, comienzo a llevar contabilidad porque ya no estoy en el caso de excepción. Cumplo con los límites de ingresos, costos, gastos, patrimonio, comienzo a llevar contabilidad. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué tipo de anticipo tengo que pagar? ¿El anticipo de persona natural obligada a llevar contabilidad o el anticipo de sociedad, que es el mismo, o el anticipo que esté en el artículo 41 literal de la ley tributaria, que es de persona natural no obligada? Aquí hay un caso especial y quiero que la gente esté muy clara. El profesional independiente, el trabajador autónomo, el comisionista, aquellos que estaban en la clasificación del artículo 19 antes de no llevar contabilidad. O sea, estas personas no tienen renta del trabajo, del capital, sino del trabajo. Aquí hay algo muy importante que la gente se está confundiendo. Este grupo especial de personas naturales de renta del trabajo, que hoy van a comenzar a llevar contabilidad porque sus montos lo aplican, van a mantener, Marinés, el anticipo que lo venían manejando cuando no llevaban contabilidad. Es una especie de caso especial. El artículo 41 literal A de la ley tributaria dice, apagarán y determinarán este anticipo aun cuando lleven contabilidad los profesionales independientes, los trabajadores autónomos, es decir, aquellos que se encontraban en el artículo 19 y que antes no llevaban contabilidad. Mira que es importante. Entonces, cuando tú le dices al abogado, abogado en un ejercicio profesional, usted por más que lleve contabilidad va a seguir manejando el mismo anticipo que cuando no llevaba contabilidad. Dice, pero yo ahora llevo contabilidad. Sí, pero usted no realiza una actividad empresarial. Eso es muy interesante y hay confusiones. Y esa es una de las principales preguntas que nos han hecho es, ahora que soy un profesional independiente y que llevo contabilidad, ¿debo cambiar mi forma de calcular el anticipo? No, hay norma expresa. Manténgase con el anticipo que usted venía llevando antes de llevar contabilidad. Artículo 41 literal A de la ley del régimen tributario interno, Marinés. Qué interesante, porque es que se mantengan en estas personas. Yo te habría pensado, al igual habría dicho, ok, como lleva contabilidad. Cámbies el anticipo. Cámbies el anticipo, como es en la parte, por ejemplo, laboral, que como llevan contabilidad, pues ahora tienen que pagar a trabajadores. Mira, Marinés, creo que son algunas de las preguntas más importantes que nos ha traído este el bien anticipo. Vamos con la última pregunta, porque siempre que tú vienes, el tiempo se nos pasa volando. Sí, hablando del mismo anticipo de impuesto a la renta, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál sería el cálculo? ¿Cómo pagan el anticipo de impuesto a la renta a las sociedades? Ya, aquí quiero aclarar. En el artículo 41 literal, ahora el B de la ley tributaria, te dice que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que realizan actividades empresariales únicamente, más las sociedades van a pagar el anticipo de impuesto a la renta basada en la operación. Ese famoso anticipo que es activo, patrimonio, ingresos, costos y gastos 04040202 y que total es del 1.2. Lo que quiero aclarar es que ya no es anticipo mínimo, sino es un anticipo normal. Mi estimada Marinés, el tiempo se nos ha ido volando. Yo creo que vamos a tener que repetir esta edición especial y me gustaría tenerte como entrevistadora. El día de hoy, hoy he sido la entrevistada, pero sobre todo pudiendo cumplir con esta obligación de contestar las preguntas de nuestros seguidores. Quiero que te despidas y obviamente para hacer una invitación a que nuestros televidentes nos sigan acompañando en nuestro programa. Bueno, gracias Cristina. Para mí nuevamente ha sido un privilegio y especialmente en esta edición en donde yo he podido compartir contigo, satisfaciendo las dudas que estoy segurísima que para los televidentes fue de mucho, de mucha ayuda y ojalá podamos contar con la presencia en futuras ocasiones. Para mí nuevamente gracias y es un placer estar contigo acá en este distinguido programa. Estimados televidentes, como siempre quiero hacerles una cordial invitación para que nos sigan en Tributación de Hoy todos los miércoles a las 8 de la noche y también en redes sociales. Este es su programa Tributación de Hoy. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAZ. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información visita www.ccpp.org.es Síguenos en Facebook. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Tributación de Hoy Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo Tributación de Hoy